Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito más un naki Buria explota como Saki-saki Prende los motores que hago hasta aquí En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 taki-taki ¿Quién vas a dejarme? Ustedes no tienen clase, tu b***h es un bro, todavía estoy hablando de mierda cuando estoy poniendo mi gold, real. Soy una whole rich b***h y estoy trabajando como un bro, todavía. El amor es tan fake, pero el hate es tan real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticitos para que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki Taki! ¡Taki Taki! ¡Rumba! ¡Oh, oh, 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 oh! Did you say can't? Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fall in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the mo, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party I used to be a fiesta Blow out your candles And have a siesta I can try, pero no I can stop it What my Taki Taki wants? Yeah, my Taki Taki get on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, Taki, Taki, Taki Roomba Wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh High Your Music High Glows Takitaki, Taki, Taki, Taki ¡Suscríbete!